Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han huido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó solamente. Apreciables personas, amigos por este lado, jóvenes y personas de diferentes edades que hoy nos acompañan en esta hermosa hora y la noche. Nosotros damos gracias primeramente al Dios eterno, al Dios vivo, al Dios soberano, que con estos ojos físicos jamás no lo hemos visto. Pero creer en ese Dios, de ese supremo, y que sin lugar a dudas todas personas llegarán a creer, y que saben que hay un superior, y que hay alguien que controla todas las cosas sobre la paz de esta tierra, y aún hay cosas que nosotros no podemos contemplar. Por eso nosotros damos gracias a Él, porque Él es el que nos concede la dicha y el privilegio, el estar una vez más en su santa presencia. Así como señoras y señoritas por este lado, que han hecho bien en venir también. Porque déjame decirles personas, cuántos hombres y mujeres están privados de libertad. En diferentes sentidos, por lo cual ellos no pueden venir en un lugar como este, o sentar en una silla donde usted está sentado en esta noche. Aunque ellos anhelan y quisieran venir, pero lamentablemente la condición de ellos no les deja venir. Muchos de ellos lloran y anhelan por esa oportunidad que usted tiene en esta noche. Y que la grande oportunidad lo tiene usted en esta hora. Porque el único propósito de Dios es para que el hombre y la mujer sea salvo y sea salva, y que venga el conocimiento y la verdad. Este es el mensaje de Dios para con el ser humano. Porque Dios sabe que la vida del ser humano en esta tierra no es eterna, sino que el hombre es pasajero. El hombre hoy vive, mañana no se sabe. Por eso es de que el mensaje es apremiante para el hombre y la mujer. Es por eso que hoy en su gracia y en su misericordia, amigo, usted está en la presencia de Dios. Porque este mensaje es para usted. Y a la responsabilidad queda en usted en esta hora y en la noche. ¿Qué va a hacer con la gracia del Señor? ¿Qué va a hacer con la salvación de su alma? De usted depende la responsabilidad abrir o cerrar su corazón. Pero Dios en esta noche no deja de insistir y tocar a la puerta de su corazón. Él quiere entrar. Él quiere brindar la salvación de su alma. Y ojalá que usted pueda detener este segundo mensaje. Porque también sabemos que hay un enemigo y que si existe la maldad, señores, es de que la estrategia de este enemigo es distraer al ser humano. Usted ya está pensando lo del día de mañana. Comenzaremos otra semana laboral para mañana. Pero eso no lo sabemos porque no está garantizado. Solo Dios sabe todo eso. Pero la estrategia y el entretenimiento del enemigo desvía su mente por un lado a fin de que usted deja pasar este mensaje. Y usted una vez más saldrá por esa puerta sin esa salvación de su alma. Pero quisiera en esta noche suplicar un momento de su atención. Y la palabra que estamos encontrando dice acerca del Señor Jesús cuando estuvo sobre la paz de esta tierra. Dice que esta vez el Hijo bendito de Dios llega a un lugar llamado sinagoga donde se reunía mucha gente. Este era un centro de adoración o de oración para ellos o de instrucción para los judíos. Pero en esta ocasión llega el maestro de maestros que sabe todo. Y es el acostumbre de ellos que se les da la oportunidad de leer uno de los pergaminos. Dice que en esta ocasión tocó al Señor Jesucristo. Dice que se le dio a Él el libro del... Dice la palabra que se le dio el rollo. Y justamente Cristo encuentra... Bueno, todo esto es un plan de Dios cuando Cristo llega al lugar donde dice... Dice que Él encuentra el lugar donde estaba escrito. Dice la Biblia que se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y dice la palabra El Espíritu del Señor dice... El Señor Jesucristo empieza a leer y dice... El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me han huido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y a pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Cuando Cristo termina de leer. Enrollando el libro. Y le entregó al ministro. Y Jesucristo dijo... Hoy... Hoy se han cumplido estas palabras delante de ustedes. Dice la Biblia, señores. Decía que muchas personas están privadas de sus libertades. Una de estas personas hoy están en una cárcel terrenal. ¿Cuántos delitos han cometido? Hay también en esas cárceles personas inocentes pero están encarcelados. Muchos de estas personas o quiero decir la mayoría de ellos que ya están sentenciados y ya están sentenciados pero uno de ellos todavía no han recibido la sentencia. ¿Cuántos años van a quedar en esa cárcel? Otros de estas personas que se van a quedar en cadenas perpetuas hasta que llegue la muerte en otras palabras nunca van a salir de esa cárcel. Pero bendito y alamado sea el nombre del Señor usted no está preso en una cárcel terrenal. No amigo, no señora y señorita pero déjame decirles en esta noche y la palabra del Señor nos muestra que cada persona que camina en el pecado y cada hombre y cada mujer que está todavía en sus delitos y pecado esa persona es una persona cautiva esa persona es una persona encarcelada esa persona está bajo el dominio del pecado esa persona está bajo la esclavitud del enemigo el diablo por cuanto no tiene esa libertad porque aún no tiene a Cristo en su corazón es por eso que Cristo en ese entonces no leo esas palabras o en otras palabras expreso estas palabras el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres el Señor me ha enviado para libertar a los oprimidos si señores oyentes esa es la condición del ser humano que todavía vive en el pecado oigamos lo que dice el libro de Eclesiastes para su entendimiento el capítulo 4 y versículo 1 dice el sabio me volví y vi todas las violencias que se hacen bajo el sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador se da cuenta amigo oyente como es este sabio nos presenta estas palabras y dice este hombre acerca de los opresores como lo tienen a la gente bajo bajo esclavitud y para toda persona que está bajo esa esclavitud no tiene esa libertad el hombre y la mujer llora en el pecado la mujer la señora y señorita gime en el pecado pero dirá usted yo soy un hombre normal yo soy la señora la señorita yo no he comido tantos delitos no señores pero la biblia dice que toda aquella persona nacido de mujer toda persona que está en esta tierra nace en el pecado pero la única forma que el hombre y la mujer es libertada es por Cristo es recibir a Cristo en su corazón y si todavía no tiene a Cristo en su corazón esa persona muchas veces finge ser feliz finge tener la paz y la libertad pero no lo tiene porque aún vive en el pecado por lo tanto es oprimida esa persona bajo la opresión del enemigo del enemigo el diablo pero bendito y alabado sea el nombre de Dios eterno porque venía usted escuchando como Cristo vino en esta tierra para dar libertad a los seres humanos veníamos escuchando cuando Cristo llegó allá en la cruz del Calvario cuando Cristo fueron perforados sus manos benditas cuando fue levantado en el medio de dos malhechores y delante de la gente y ese amigo fue hecho en un lugar público no fue hecho en un lugar a escondidas no señores para que toda la gente llegara a mirar al hijo bendito de Dios el salvador del mundo el que vino a libertar las almas que en otro tiempo nosotros éramos esclavos del enemigo el diablo aunque el hombre y la mujer quisiera salir en ese lugar pero como todavía Cristo no había muerto pero dice la Biblia cuando Cristo murió en esa cruz en la cruz por el tiempo miremos que dice la carta del apóstolo Pablo a los colosenses en su capítulo 2 y versículo 15 y desbocando a los principados y a las modestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz amigo oyente estas palabras dicen que cuando Cristo murió pensando el enemigo que había ganado la victoria sobre Cristo el Hijo bendito de Dios porque Cristo murió aquel que un día hizo vinagros ante mucha gente aquel que un día pudo levantar aquellos muertos aquel que un día pudo hacer caminar a aquellos paralíticos o dar pista a aquellos ciegos pero en el pensamiento de la gente y del enemigo el diablo cuando Cristo muere dice el diablo he ganado la victoria para nada sirvió todo eso pero amigo la Biblia dice que la muerte de Cristo cuando Cristo murió en el lugar de la calavera esa era la victoria la verdadera victoria Cristo triunfó sobre el pecado el enemigo sobre la maldad sobre todo amigo la Biblia dice y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario ahí Cristo triunfó ahí Cristo manifestó su poder señores sobre el pecado sobre la esclavitud sobre el poder del pecado Cristo murió pero era una victoria para que el hombre y la mujer tengan la oportunidad ese fue el día amigo oyente que en esa cárcel fue abierto para la humanidad para la humanidad entera para que el hombre y la mujer tenga la oportunidad de salir y de escapar en esa cárcel donde estaba el hombre encarcelado porque Cristo bendito señores oyentes Cristo murió dice la Biblia que Cristo fue bajado sepultado pero que al tercer día un día como hoy dice la Biblia muy de mañana Cristo resucitó de los muertos y sabe que dijo Cristo dice Cristo toda potestad me he estado en los cielos en la tierra y les digo a sus discípulos vayan por todo el mundo prediquen el Evangelio a toda criatura el que crechere y fuere bautizado será salvo mas el que no será condenado vayan ustedes pregonan ustedes a toda persona que yo vencí el enemigo el diablo ya no tiene más contestado sobre ustedes pero si ustedes creen en mi entonces ustedes serán verdaderamente libres pero quizá el hombre y la mujer sigue pensando y sigue diciendo pero yo no he cometido tantos delitos esa era el pensamiento de los judíos porque dices que somos esclavos nosotros no hemos sido esclavos de nadie pero la respuesta del Señor Jesús les dijo todo aquel que hace el pecado todo aquella que practica el pecado toda persona que aún vive bajo el pecado es esclavo es esclava del pecado pero Cristo bendito en esta noche señores se presenta una vez más en este lugar se presenta una vez más Cristo dice que Él es el libertador de las almas como el dijo el Espíritu del Señor está sobre mí el Señor me ha enviado para libertar las almas cautivas para pregonar para hacer sacar a los presos que están sentenciados a muerte dice la palabra del Señor oiga lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 51 y el versículo 14 el preso agobiado será libertado pronto y no morirá en la mazmora de señores nunca el preso agobiado nunca se quedará en este lugar sino que llega el momento para ser libertado para que Dios en esta noche y su poder tiene ese poder para que levantara el poder del enemigo Satanás el diablo Dios tiene ese poder inmenso poder para que levantara esas cadenas con que estás atado en esta noche amigo oyente si todavía no tienes a Cristo en tu corazón el mensaje hoy en esta noche hay libertad hay poder en la sangre del Señor Jesucristo y el poder del Señor Jesucristo está en este lugar quien es la persona que ha entendido que aún no tiene a Cristo en tu corazón aún vive bajo el pecado aún está bajo la esclavitud del enemigo el diablo pero bendito será Dios en esta noche en esta noche ha llegado una vez más la salvación cerca de tu corazón amigo oyente cuántas veces has llorado en el pecado amigo cuántas veces has querido salir en el pecado pero no has podido porque amigo porque muchos de los obstáculos se han presentado en tu mente uno de los obstáculos es el miedo amigo mío y te decía al principio el enemigo te entretiene porque él nunca quiere que salgas en esa cárcel no amigo él no quiere pero Cristo bendito quiere que hoy salgas quiere que hoy te escapas en esa cárcel en la cárcel está abierta en esta noche porque Cristo dejó esa puerta libre para todo ser humano en esta noche deseo con todo el corazón por este lado aquí en frente aquí en medio allá atrás ahora una persona que todavía vive en el pecado que todavía no tiene a Cristo en su corazón verá que sí amigo todavía no tienes a Cristo en tu corazón entonces cuando piensas tú quieres aceptar a Jesucristo cuando piensas tú tomas esa decisión en ser libre amigo mío o lo dejas para el día de mañana cuando tú mismo sabes que el día de mañana no está garantizado para toda persona sea creyente o no creyente cuando la muerte llega o Cristo viene por su iglesia entonces amigo habrás perdido una vez más de oportunidad y saldrás una vez más por esa puerta con esa misma carga de pecado y sigue siendo esclavo del enemigo del diablo pero esta noche ha llegado la salvación la invitación dice la palabra dice la palabra del Señor último versículo y vamos a concluir este segundo mensaje dice la palabra del Señor evangelio de Juan capítulo capítulo 8 y versículo y versículo 36 dice la Biblia así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres esta es la invitación para ser las oyentes de parte del Señor así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres libres del pecado libres de la esclavitud del enemigo del diablo en esta noche pero con todo el corazón extender por este lado habrá esa persona en medio de nosotros si eso está amigo solamente ármate de valor levántate ven en este lugar y dobla tus rodeas delante del Señor pero si no puedes venir en este lugar ahí en tu lugar ahí en tu silla dobla tus rodeas en aquel esto yo quiero ser libertado por ti Señor ya no quiero seguir siendo escalado el enemigo el diablo una señora una señorita por este lado tiene una persona valiente en esta noche y que quiere arrebatar la salvación de su alma cerca de ti esta es la palabra señorita cerca de ti esta es la palabra en tu boca y en tu corazón dice la biblia y esta es la palabra de fe que predicamos que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor entonces en esta noche serás salvo tienes pues la persona en esta noche que quiere recibir a Cristo en su corazón ay amigo no tengas miedo reciba a Cristo en tu corazón vence la vergüenza vence el miedo vence lo que dirán los demás en esta noche Cristo está aquí para libertar para ofrecerte la libertad para darte la salvación de tu alma bueno señores el tiempo nos marca y deseo con todo el corazón la última intención para hombres y mujeres la libertad que ha presentado en esta noche el salvador del mundo hoy está y sigue tocando tu corazón abrele amigo abre tu corazón y no vayas a regresar con la misma carga de pecado para tu hogar no amigo allí allí en tu hogar reciba a Cristo recibelo a Cristo en tu corazón y salvarás por esa puerta llevando la salvación de tu alma con los señores en el momento que el hombre y la mujer se deciden por Jesucristo nunca se te vaya a olvidar ese momento solamente la sangre del Señor Jesucristo preciosa sangre vertió en el lugar de la calavera en la que te limpia de todo pecado y que el Señor bendiga sus palabras las gracias las gracias este momento se va a enseñar en la que te limpia Gracias.